Buenas, soy Rosy Bramont Sarallonga y curso tercero de la ESO en la Escuela Casa Nostra. Este segundo trimestre he estado leyéndome Historia de una gaviota y delgado que le enseña a volar. Esta novela la ha escrito Luis Sepúlveda, es de la editorial Tu Sketch y forma parte de la colección Andanzas. Tiene 138 páginas y cuesta 12 euros. He escogido leerme este libro porque abrió el ruque de cuarto, me lo recomendó y me lo dejó. El resumen que promerce en la editorial es el siguiente. Luis Sepúlveda prometió un día a sus dos hijos escribir una historia sobre lo mal que questionamos los humanos en nuestro entorno, lesionando la naturaleza y lesionándonos a nosotros mismos. Así nació esta historia, que cuenta las aventuras de Zorobas, un gato, grande, negro y gordo, cuyo en quebrante sentido del honor le conduce un día a comprometerse a criar un polluelo de gaviota. Su madre, una hermosa gaviota atrapada por una ola de petróleo vertida en el mar por un bus quebrado, justo antes de morir deja en prenda a Zorobas el huevo que acaba de poner. Zorobas, que es gato de palabra, cumplirá sus dos promesas. No solo criará al polluelo, sino que le enseñará a volar. Los amigos de Zorobas, secretario, sabio lo todo, barlovento y coloniello, le ayudarán en una tarea que, como se verá, no es tan fácil como parece, y menos para una banda de gatos más acostumbrados a hacer frente a la dura vida en un puerto como el de Hamburgo que a ejercer de padres de una tarea de gaviota. La parte que me gustó más del libro es la siguiente. Sabelo todo, vivía en cierto lugar bastante difícil de describir, porque a primera vista podía ser una desordenada tienda de objetos extraños, un maestro de extravagancias, un depósito de máquinas incervibles, la biblioteca más caótica del mundo o la laboratoria de algún sabio inventor de artefactos imposibles de nombrar. Pero no era nada de eso, mejor dicho, era mucho más que todo eso. El lugar se llamaba Harry, bazar del puerto, y su dueño, Harry, era un viejo lobo de mar que durante 50 años de navegación por los siete mares se dedicó a coleccionar toda clase de objetos en los cientos de puertos que había conocido. Cuando la vejez se instaló en sus huesos, Harry decidió cambiar la vida de navegante por la de mariner en tierra y abrió el bazar con todos los objetos reunidos. Alquiló una casa de tres plantas en una calle del puerto, pero enseguida se la quedó pequeña para exponer sus insólitas colecciones. Alquiló entonces la casa de al lado, de dos plantas, y tampoco fue suficiente. Finalmente, tras alquilar una tercera casa, consiguió colocar todos los objetos, dispuestos de eso sí, según un particularismo sentido del orden. La novela no me ha acabado de convencer, ya que me ha parecido un poco infantil. Creo que si me hubiera leído este libro en primero o segundo de la ESO, me habría gustado más. Se me ha quedado corto en el tema del reflexionar o los sentimientos que me transmite. No me ha transmitido ningún sentimiento, no me ha hecho reflexionar más allá de ningún tema, y en este aspecto creo que me ha faltado algo. Aún no sé, la historia mantiene interés, porque yo creía que el gato acabaría rompiendo su premisa, porque no es muy normal que un gato cuide un huevo de gaviota, ya que puede que sea solo alimentación, y aún menos que le enseñe a volar. Así que no sé, me ha parecido una historia bastante extraña. El libro está dividido en dos partes, en la primera parte y en la segunda. En la primera parte, cuando el huevo aún no ha nacido, y en la segunda, cuando ya ha nacido. Después, dentro de cada parte hay distintos capítulos. Así que este libro es muy fácil de leer, y lo recomiendo a las personas que no les gusta mucho leer, porque se las dará muy fácil de leer. Muchas gracias por vuestra atención, y espero que os haya gustado.